Quiero contarte con palabras sin mirar Estoy cautivo dentro de esta soledad Soy mariposa que vuela hasta el mar Mi parpadeo te llevará Solo son letras que dibujan un color Van incompletas describiendo mi dolor Soy mariposa que vuela hasta el mar Mi parpadeo te llevará Soy mariposa que vuela hasta el mar Mi parpadeo te llevará Mi parpadeo te llevará Mi parpadeo te llevará